Música Yo me llamo Demira Guamán Peña Vivo en Samuel Grigancho, asentamiento, lesión Primera de Mayo Tengo tres hijos, dos hijos, perdón Y Diego, Michelle Estamos viviendo donde mi cuñada, su hermana, de mi esposo Acá vemos diez personas, vivimos acá Con donde vivo, dice mi cuñada, es de mi cuñada y sus hijos, dice, esta es mi casa Mi hijo, mi Diego, dice, esta es mi casa, quiero mamá de mis guardias El tiempo, estamos viviendo ahí, compramos un terrenito que es esto Y en ese terreno nos ha costado bastante Tenía un montón de piedras, de rocas grandes que solo se tenían que servir con tiros Música Yo tengo mi niño especial, tengo que gastar en mi niño y no me ha alcanzado el dinero fraco, tiros Se ha hecho el esfuerzo y cada vez que decimos vamos a trabajar nuestro terreno, él se viene caminando como siempre Música Le pediría a la fundación, apoyen pues, por favor, les agradecer infinitamente Que me den una mejor calidad de vida para mis hijos Música 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 Gracias por ver el video.